Banda, no sé si ustedes recuerden o hayan alguna vez escuchado del videojuego de mi clan de Ascens Mythical Take Para los que no sepan, pues hace ya bastante tiempo, casi 4 o 5 años Inclusive, creo que desde antes de que llegara el COVID, Brian Entonces, pues ya tiene bastante tiempo, se empezó a desarrollar un juego que se llamaba Mi Clan Prácticamente el juego era una versión, pues, Assassin's Creed, pero orientada en la cultura azteca Y, pues bueno, orientada en México prehispánico Este juego fue muy sonado por el hecho de que se iba a desarrollar prácticamente en la prehistoria mexicana Y, pues bueno, tenía varios influencers ahí de por medio, los cuales no participaban directamente, pero eran NPCs La idea de este juego era algo así como hacer un Assassin's Creed, pero, pues, a la mexicana y, pues, en la prehistoria Que era lo raro de este juego, que prácticamente intentó juntar a muchos influencers mayormente de videojuegos Tenemos a Luisito Rey, el Fede Lobo, este, creo que Tenoch Huerta también estaba ahí Y, pues, les decían, ¿sabes qué? Te podemos hacer un NPC, tal vez no jugable en el videojuego Pero sí con el que pudieras tener una interacción Y sonaba bastante bien, porque inclusive tú podías, pues, comprar prácticamente tu NPC Para los que no sepan qué es un NPC, pues, es un No Player Character Que, pues, quiere decir que es un personaje con el cual no puedes jugar, pero puedes interactuar Muchas veces estos, pues, NPCs nos dan misiones, nos dan objetos, nos dan, este... Alguna interacción de diálogo y, bueno, tú podías llegar a comprar tu NPC por, creo que, dos mil pesos Lo que hacían prácticamente era tomarte una sesión de fotos y hacer un modelo 3D para después, pues, incluirte en el juego Pero, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Mucha gente empezó a comprar estos NPCs Muchos de los influencers empezaron a, pues, sí, empezaron a interactuar con el creador de este juego de mi clan prácticamente Y al final resultó que, pues, nunca se les dio el NPC y, pues, hasta el momento el juego sigue inconcluso A cinco años de su última actualización o su última noticia en Facebook prácticamente Mi clan viene siendo el juego que, pues, tal vez defraude totalmente a toda una comunidad Porque se supone que este año, en finales 2024, inicios 2025, se iba a estrenar prácticamente el juego Pero el juego no ha sacado ninguna actualización En algún momento se llegó a dar una demo Pero era una demo técnica de un render muy básico Entonces, ni siquiera era una demo bien del juego Del creador o, bueno, de la persona que estaba desarrollando, pues, este videojuego ya no se supo nada Y, de hecho, eso da pie a que se piense que prácticamente mi clan fue un juego estafa Prácticamente se intentó hacer una campaña, pues, para recaudar fondos y realizar el juego Que la persona interesada vaya y compre su NPC para aportar algo así al juego Económicamente y en cuanto a personajes Pero, pues, bueno, a final de cuentas ya no tenemos actualizaciones Ya no se supo nada Y la última noticia que dio en Facebook, pues, prácticamente la página de mi clan Fue hace 5 años Entonces, si ahorita van a sus redes, están completamente vacías Nadie sabe qué pasó con ese juego Entonces, el juego se estrenó en 2025 Y, pues, sinceramente, el juego no sonaba mal Sonaba bastante bien De hecho, había mucha gente emocionada Y varios medios del gaming, pues, obviamente, les gustaba la idea e hicieron otra Pero al final resulta que, pues, ni siquiera lo vamos a poder jugar Y no hemos visto algún adelanto ni nada Entonces, pues, prácticamente fue el juego que decepcionó a toda una comunidad Y, pues, prácticamente estafó a mucha gente Hasta el momento nadie sabe nada Y algunos todavía tienen la esperanza que en 2025 salga el juego Pero, bueno, eso ya lo vemos como que muy lejano No sé si tú en algún momento llegaste a escuchar de mi clan Cuéntame y déjame en los comentarios si sí Y si no, pues, bienvenido a la era de las estafas por videojuegos Yo fui Jesús, chicos Cuídense mucho Nos vemos despuesito Adiós